¡Viva el Cabo Santo! ¡Viva el ser impresionante e inspirado! Fíjese usted, don Andrés, si no podría yo emborracharme con cualquier otra cosa. Pues es pecado benial, eso que lo sepas. Aparte de que nos progreses un gasto del demonio. Porque las monjitas le han puesto un precio que me cago yo en las monjitas. No digas esas cosas, padre. Pero si no digo sin sentido, hijo. Yo creo que no va a haber bastante para consagrar. Sí, hombre, sí. A poco que haya, en eso estamos muy cubiertos teológicamente. Aparte de la sensación de pobreza que se da. Van a pensar los fieles que nos estamos ahorrando las colestias. Mira, mira a ver cómo está hoy. Un llenazo, como todos los días. Salimos a los calles.